El premio es una distinción institucional del Consejo para reconocer a quienes realizan una labor por el cuidado, la protección y la preservación de la naturaleza. En el marco de la propuesta que el Consejo tiene para este año, el Consejo Abierto, Participativo y Transparente, para nosotros el eje participativo es realmente muy importante y tomamos una de las propuestas de manera institucional que propuso la Consejera López del Sá, de reconocer a una persona que realmente ha dejado un leado muy fuerte en la Ciudad de Santa Fe, como el caso de Chabela Sanutí. Y la propuesta de Valida realmente tuvo un trabajo muy fuerte con instituciones, con instituciones de la ciudad, con jóvenes que también se acercaron a participar y que hoy terminamos de alguna forma reconociendo su trabajo con distintas piezas que han realizado en la sesión de hoy del Consejo Municipal. Hubo distinciones en cuatro categorías, activismo socioambiental, activismo de las organizaciones de la sociedad civil, juventudes por el clima, el ambiente y la naturaleza, y una mención especial. En esta oportunidad, que es la primera edición del premio Chabela Sanutí, premiamos en la categoría de activismo ambiental de forma individual, a Teresa Suárez, en la categoría de organizaciones de la sociedad civil, a tres organizaciones, al CEPRONAT, a la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana y a la Cooperativa de Trabajo con Malpi, y en la categoría de jóvenes por el clima, a un grupo de alumnos de distintas universidades de Santa Fe, de la UNL y de UTN, con un trabajo sobre el reciclado y la reutilización de envases descartables, plásticos. Y en la mención especial del jurado, que premia al periodismo, a la comunicación y a las entrevistas y trabajos de investigación con perspectiva ambiental, a María Ángeles Guerrero. ¿Qué ha evaluado en general el jurado? El criterio que primó es un poco la trayectoria, los años, las décadas de organizaciones y personas que han sido pioneras en momentos donde estos temas no se hablaban tanto, el activismo y también un poco en el caso de los jóvenes, que sean conductas, acciones, ejemplares para el resto de los jóvenes de la ciudad, que puedan contagiar esa conciencia ambiental que es necesaria.